Música Estamos inspeccionando para que sepan, no estén juzgando Y sin mascarilla Payasta ¿Dónde están los dos meses? Todo esto en instancia, ¿qué les pasa? Este restaurante Pati puede valer alrededor de $75 a $1 Baila, baila pues, baila, baila, baila Eh, ¿cómo están? Ajá, boletas Espérate Vecina, dejé el rencor, oiga Acompañé el mundial al punto ¿Cómo está, ministra? Oye, riquísimo evento, demasiado cool Me imagino que están todas las cosas de bioseguridad, todo en orden Ya hay momento en que el pueblo se distraiga, oiga, ya, basta De la mano de Dios me la voy a rifar Las subvenciones vienen, todos los conciertos ya están aprobados Los eventos magnos poco a poco Así que relaje su capa, los que se quedaron, poco les hicieron La veo acompañado, no con un ministro, sino con otra persona Yo no ando con ni un ministro No, pero entonces, ¿con quién anda? No me gustan ni los hombres, ni las mujeres, no se puede Mi pareja está por ahí Sí, ¿la puedo sacar? No, no, no se puede No, no, no se puede Son viraera No, 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 yo no quiero que lo señalen Ok, y una pregunta, ministra ¿Con quién usted vino aquí? Porque los viáticos y las cosas Esto es alta, alta hora de la noche Ayer le aproveché y me trajo a mi grupo de amigos Te mismo hasta aprueba las cosas Yo mismo apruebo de un sello fresco y preso Ministra, tenemos una pregunta para usted Si a un farsanulero usted se encuentra por aquí ¿A quién le cancelaría todo? ¿A quién? De esos que trabajan en el ministerio Si un farsanulero se encuentra por aquí Utilizando los fondos del Estado inapropiadamente ¿Usted quedaría? He visto como a veinte por ahí Venga por acá del Estado Venga por acá del Estado La mascarilla, jóvenes ¿Ya tienen mascarilla? ¿La tienen? No La tienen guardada Vamos a multarla con 800 dólares en efectivo de una vez por acá Trabajo social Vamos a empezar en la quince pisos del chorrillo La gente acabe La mascarilla, mascarilla Tampoco tienen mascarilla No se puede con esto No bajen la guardia Golden La gente no hace caso Mentira Dejen a la gente goce en paz oye Chao que los vi De cuatro a seis días después ¿Es que son todas las vacunas que siguen, señora Ministra? 7-2, sí, pero nadie puede enterarse Y llenan su party Mira yo quiero saber como usted hace para estar activa en todos los eventos No hay un evento que yo no te vea Mira yo tampoco, tu no hables mucho La realidad es que la realidad es mas real que la misma realidad Dice que llega el de roba una de las peces Tres Tres Pero esto es pesca Es esquilataje Ministra como usted hace para caminar con esto y con tacones No hay que estar en los eventos regia en todos los eventos Pero regia con la misma ropa Para mi uniforme de trabajo Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¿Cómo están las cosas ahorita mismo? ¿Todo bien? Un pati pati para arriba Después viendo que tienes plata Porque como te veo por ahí Oye No, no, ni que plata que me van a robar Si me roban es por la culpa La gente la mordida que siempre estamos pendientes de ti Mi casa, mi casa Porque la mordida es mi casa para que sepa Tú le pasas una pregunta así Porque tú eres espectáculo y yo no Chucho Sonríe mi amor Dios te ama No ha pasado nada Dígame, dígame ¿Cuántos uniformes tienes, ministra? Le acabo de preguntar lo mismo Y me acabo de decir que dice que la entidad no le da uniforme Que ese es el uniforme O sea que tú lo lavas toda la noche y lo metes atrás de la... ¿De qué? De la refri De la refri Lo que pasa es que mi ex tiene una lavandería Así que...